Saludos Nación Auro y Negra Hoy es un día muy especial aquí en Proyectos de Strongest porque tenemos la primera entrevista en la historia de este canal y que mejor que comenzar con una de las instituciones strongistas más admirables y que mejor trabajo han hecho en los últimos años nos referimos a la Biblioteca Strongista Tenemos hoy en contacto exclusivo para Proyectos de Strongest a Osvaldo Calatayud quien junto a su esposa Pamela Tamayo dirigen la Biblioteca Strongista Ellos son dos hinchas como tú y yo pero que han logrado con esfuerzo y trabajo publicar ya varios libros con el sello de la Biblioteca Strongista los cuales han contribuido mucho en enriquecer la cultura y la identidad de nuestro club entonces antes que nada un gran saludo y un gran abrazo a la distancia estimado Osvaldo felicidades por todo el trabajo que hace la Biblioteca Strongista que por cierto acaba de sacar un nuevo libro del cual también vamos a estar hablando felicidades por el nuevo libro también pero quisiera que comencemos la entrevista hablando un poco de cómo surge la Biblioteca Strongista cómo es que unos hinchas como tú y Pamela se animan a hacer toda una institución como es la Biblioteca Strongista cuéntanos un poco toda esa historia de cómo se inició la Biblioteca ¿Qué tal Proyectos Strongist? un gusto para la Biblioteca Strongista estar con ustedes explicar un poco de la historia del proyecto y los emprendimientos que se vienen bueno, ante todo señalar que la Biblioteca data de hace 10 años en 2010 iniciamos actividades con dos cosas pequeñas la primera una revista llamada El Chupita que sacaba mi esposa Pamela Tamayo y que estaba dirigida a los niños se distribuía en el estadio, en fin han salido cuatro números de esa revista y también en esa época ella hacía un boletín para las escuelas deportivas del Strongest y obviamente estos boletines informativos dieron pie a una motivación por publicar algo propio adicionalmente ambos éramos estudiantes de literatura y en ese sentido pues hemos volcado nuestras pasiones por el Stronger y por los libros en este proyecto es muy interesante como han combinado sus pasiones y sí, la verdad se nota bastante en el trabajo que hacen que hay una formación literaria detrás tanto la escritura como el trabajo de edición y compilación no son amateur se nota que están muy preparados para hacerlo yo siempre digo cualquiera puede escribir pero muy pocos pueden escribir bien y en el caso de ustedes se nota el profesionalismo detrás del trabajo ahora como literato y Strongista seguramente ya habías revisado la literatura previa a la existencia de la biblioteca Strongista cuéntanos un poco cuáles fueron los libros que más los influenciaron y cómo pasaron de simplemente admirar el trabajo de escritura de otros a dar el paso de hacer ustedes sus propias obras de literatura y también a empezar a exhibir estas obras de literatura han sido de gran impulso, hay que decirlo las publicaciones que han salido en el 2008 por el centenario a partir sobre todo del Guaricasaya, cuentos de Strongizas que sacaron Ricardo Bajo y René Villegas con imágenes de Aldo Mercado además de los libros del propio Aldo Mercado con Amarillo y Negro y de Ariel Sanginés que en un repaso homenográfico la historia de la Strongest desde 1908 hasta la actualidad hasta el 2008 perdón y que bueno básicamente fueron un motivo mayor para poder hacer una difusión masiva de esos libros además de los que ya antes habían las revistas Oro y Negro en los años 30 las revistas Strongest en los años 70 y obviamente el libro de oro del Strongest de Freddy Oporto que salió en el 86 eso mismo ese acúmulo de libros y de bibliografía del Strongest pues hizo que pensáramos en este nombre una verdadera biblioteca del Strongest a la que se sumaba sin duda muchos periódicos muchos pasajes de nuestra historia retratados en imágenes también en música y bueno hacía realmente de esto un verdadero archivo nosotros contábamos con bastante de este material y en principio definimos simplemente difundirlo lo que hacíamos era ir a las tribunas al estadio fuera del estadio o a algunas ferias a poner nuestro kato y directamente dejar que la gente ojee los libros vea nuestra historia explicar algunas cosas incluso animarla también a contar sus historias y obviamente generar también más cultura Strongista ¿no? vaya y es realmente impresionante como han logrado tal vez desde un inicio muy pequeño llevar a la biblioteca Strongista a convertirse en toda una marca bastante reconocida por la nación agronegra pero no solo la nación agronegra sino por gente muy ajena al Strongismo que tal vez pese a no tener ningún cariño por nuestro club no puede sino admirar y hasta envidiar el trabajo que ustedes hacen y como de Strongest contribuye a la historia y a la literatura de Bolivia y del fútbol boliviano entonces justamente quisiera que comencemos a revisar un poco las obras que ha publicado la biblioteca Strongista cuántos libros ya han publicado cuáles libros y quiénes han contribuido a esas obras a ver si nos hablas un poco de eso por favor el proyecto siempre ha estado codirigido por mi persona Osvalo Clatayud y mi esposa Pamela Tamayo circunstancialmente hemos tenido gente que nos ha colaborado y eso ha ocurrido principalmente en cada uno de los libros uno de los primeros libros que precisamente nos tocó publicar fue una reedición de Luar y Casaya que había tenido tanto éxito en el 2008 y que bueno fue reeditado en el 2011 con tres cuentos más y obviamente la propaganda respectiva para que el hincha también se acerque más a esta literatura Strongista literatura futbolera como la llaman sus autores de ahí siempre nos picó la intención de tener una publicación propia completar el Luar y Casaya con un Calatacaya y lo logramos finalmente en el 2015 con una serie de relatos que hablan de los últimos campeonatos el tricampeonato y con todas las vivencias que los hinches tienen pero además el Calatacaya que acá lo tengo tiene la particularidad de que tiene muchos cuentos muchas crónicas poemas incluso y canciones que están dedicadas al Strongest entonces bueno ya había un par que era el Luar y Casaya y el Calatacaya que sin duda eran el impulso para seguir publicando porque a la gente le gustaba ese tipo de literatura se sentía identificada además y obviamente engrandecía mucho más al club dicho sea de paso el proyecto siempre ha sido un proyecto independiente hemos utilizado nuestros propios recursos y en muchas ocasiones la ayuda de algunos amigos de la biblioteca pero sobre todo ha sido nuestra propia autonomía la que ha hecho que este proyecto no se pare después obviamente han habido publicaciones circunstanciales por ejemplo esta que tengo acá que es la historia de la Glorius Ultrasur 34 la primera barra brava de Bolivia que a través de una serie de fotografías que he ido sacando en el estadio de la barra exclusivamente por 4 o 5 años más un texto básicamente relatado narrado por mi hermano Rinaldo Clatayud el jefe de la barra por muchos años ha dado pie a esta esta revista que conmemora los 25 años de la barra cuenta sus historias cuenta sus rituales los trapos los viajes que hacían y todo lo que dentro de la barra se mueve después bueno siguieron viendo proyectos pero también nos amplificamos un poco más nuestra visión nos dimos cuenta por ejemplo que el Strongest tenía mucha música y empezamos a investigar en ese sentido encontramos muchos vinilos y muchas canciones incluso en cassettes que se habían grabado hace ya 50 60 años y que las recuperamos de alguna forma las hemos compilado en 12 discos de música del Strongest que están por géneros hay discos de cuecas strongistas discos de rock strongista discos de música electrónica strongista de folclore música más bailable en fin hay de todo para el Strongest son más de 100 temas que hemos recopilado algunos cuyas versiones han sido reeditadas en el último tiempo otras tienen hasta 3-4 versiones y que sin duda son un legado importante que nos han dejado a los músicos en este caso también nos hemos dedicado mucho con bueno nos hemos dedicado a hacer recopilación fotográfica hay mucha variedad en fotografía del Strongest no solo de los equipos de fútbol sino también de su historia misma la construcción del estadio la tragedia de Biloco lo que ocurrió en distintas épocas de su historia como la historia de las filiales la historia de sus barras la historia de la tribuna en general y del Strongismo en toda su dimensión porque también han habido filiales en el interior en los pueblos en los centros mineros que sin duda las fotos ilustran de una forma magnífica eso también nos ha permitido hacer una colección completa y además completar los 112 equipos que hasta ahora ha tenido el Strongest de su fundación que ha sido muy importante hacer para también destacar la actividad deportiva del club después de eso obviamente nos quedaba completar la trilogía en cuanto a libros había salido el Warikasai el Kalatakaya y bueno sacamos el Urra Urra que es otro tipo de literatura son cuentos largos son historias de mayor aliento lecturas de más de 10 páginas que nos han ayudado a comprender que el Strongest también tiene mucha historia guardada no solo en sus anales sino también en las vivencias de sus hinchas anécdotas extensas que uno podría leerlas todo el tiempo porque realmente se identifica uno con esas vivencias tienes toda la razón Osvaldo The Strongest es de lejos el club con más historia de Bolivia y se podrían escribir muchísimos libros con todas las anécdotas y vivencias de los Strongistas a lo largo de más de un siglo y justamente por eso yo te había pedido que hablemos un poco aparte de este libro que a mi me encanta bastante ya lo mencioné en otro video que resume prácticamente 70 años de estadísticas y otros hechos históricos del club de Strongest quisiera que nos comentes un poco como fue todo el proceso de creación del libro quienes participaron y como lograron condensar tanta información en un solo libro cuéntanos un poco al respecto por favor bueno pasado ese tiempo creímos importante también abordar la historiografía es decir la historia del Stronger creo que es de las más completas del fútbol boliviano incluso del mundial yo diría porque no solo abarca hechos muy simbólicos y significativos como la participación en la guerra o habernos recuperado de una tragedia aérea sino también los aspectos deportivos no solo en el fútbol sino en otras disciplinas y también en el aspecto cultural no solo en el deporte sino en la música en teatro en fin entonces había mucha historia que contar del Stronger y de este modo iniciamos el 2017 aproximadamente en nuestras tertulias las tertulias del Stronger son básicamente espacios de intercambio de información intercambio de conocimiento sobre el Stronger a partir de las vivencias de los propios hinchas pero también de los libros a través de los periódicos de lo que uno va escuchando en las historias orales que hay por doquier y que bueno han ayudado a en principio registrar estas tertulias ya vamos en la séptima y bueno también nos ha dado paso a conformar una suerte de un comité o consejo editorial con personas muy importantes y allegadas a la biblioteca como el arquitecto Iván Aguilar como el doctor Raúl Calderón como el ingeniero Jaime Oblitas que era el que hizo el Museo del Stronger por ejemplo autores y también historiadores yo diría estadísticos incluso como Marcelo Ramos como Ariel Sanginés y bueno con todos ellos conformamos un equipo importante de consulta en principio y también para salvaguardar un poco la historia del club de este modo una de las primeras publicaciones que sacamos de fue sobre estadísticas del Stronger Ariel Sanginés se animó a publicar con nosotros todo aquel minucioso y detallista trabajo que había hecho con los números del Stronger desde la época profesional desde 1950 incluyendo la segunda etapa profesional liguera desde 1977 hasta nuestros días todo ese compendio de datos sin duda son importantes porque no solo figuran resultados sino también goleadores contra equipos internacionales o nacionales han jugado tablas de posiciones completas el desarrollo del feature completo de cada campeonato desde esa época y bueno también está acompañado de fotografías de los éxitos más importantes del Stronger que tienen que ver con vueltas olímpicas bicampeonatos tricampeonatos y todo lo que en gravedad conocemos ese ha sido el libro que hemos sacado el 2018 y bueno también hemos tenido la suerte de poder coincidir con una época importante en el 2019 en la que se celebraban los 50 años de la tragedia de Biloco es decir también un trabajo muy exhaustivo para poder generar este libro que bueno otros deben tener una etapa distinta que es la primera edición esa es la segunda que nos ha permitido al mismo tiempo comprender la dimensión que tiene la historia hemos trabajado tanto con periódicos hemos trabajado con archivos hemos trabajado con referencias personales relatos orales hemos ido a las minas de Biloco incluso a recoger esos testimonios de los mineros y obviamente nos hemos valido viendo los libros de lo que escribían algunos periodistas y periodistas de la época y actuales también eso ha hecho un compendio muy completo de esa historia como homenaje sobre todo a esas 19 personas que fallecieron en 1969 y que sin duda nos han enseñado a sobreponernos en el tiempo cosa que el Stronger ha hecho en todo momento ese libro ha tenido la grandeza de vender más de 2.000 unidades no ha superado las 3.000 unidades que hemos vendido del Kratakaya pero sin duda habla más que de los términos económicos y todo de la inversión que hace la biblioteca Strongista en esos libros habla de el interés que tiene el Strongista para conocer su historia y obviamente informarse acerca de su quehacer buenísimo la verdad fascinante la historia de como en estas tertulias se va compartiendo información y se va gestando lo que termina convirtiéndose en un excelente libro de historia dicho sea de paso cuando yo vuelva a Bolivia espero que me inviten a esas tertulias por como las describes me la imagino algo así como las fiestas de la película ojos bien cerrados de Stanley Kubrick pero aún si no fuera tan salvaje igual me interesa mucho que me inviten ojalá me haga ese favor algún día y bueno eso justamente me lleva a la próxima pregunta que era aparte de la publicación de libros que otras actividades hace la biblioteca Strongista has mencionado las tertulias y que otras cosas más realizan como biblioteca Strongista bueno ese sería básicamente el proyecto hemos continuado con tertulias hemos continuado también con actividades muy importantes como presentarnos en las largas noches de museos la última hemos presentado un museo virtual de algunos objetos de arte y fotografías históricas del Stronger hemos participado también de ferias del libro en las que hemos puesto en evidencia el amplio catálogo que tiene el Strongest y que bueno en parte lo tengo aquí atrás si lo pueden ver un poquito son una colección de más de 50 libros y bueno algunos los tenemos que tener aún encajonados porque bueno son revistas y cosas que menudencias diría que también hacen al día a día del Stronger y claro me imagino que con la pasión que tienes por ese tipo de material a lo largo de los años has debido acumular una buena cantidad de pedazos de literatura que como dices por ser pequeños no tienes más que guardarlos en cajas ya como si como menudencia pero la verdad a mí y estoy seguro que a muchos otros hinchas nos encantaría poder ojear ese material y tal vez sería bueno que la dirigencia habilite un espacio físico para tener una biblioteca más en el sentido tradicional de la palabra como un espacio donde están guardados los libros para que el público pueda revisarlos tal vez eso sería un interesante proyecto Strongista futuro que veremos si algún día se puede hacer realidad pero bueno quisiera ya comenzar a hablar de lo que es la noticia de estas semanas el lanzamiento del nuevo libro de la biblioteca Strongista que habla sobre la relación entre el estadio más importante del país y el club más importante del país que son el Hernando Siles y el de Strongest empecemos a hablar un poco de esto cuéntanos cómo se les ocurrió la idea de hacer un libro en homenaje a los 90 años del Siles cosa que por cierto no se le ocurrió a ninguna de las autoridades ni las autoridades de deporte ni la alcaldía ni la gobernación tuvieron la idea de homenajear al Siles como se debe en sus 90 años cosa que es muy rara porque el Siles es un templo o mejor dicho el Siles es el templo del fútbol boliviano y merecía un homenaje que por suerte la biblioteca Strongista se lo está haciendo entonces por favor coméntanos cómo se les ocurrió la idea y también cuál fue el proceso mediante el cual lograron ir construyendo este libro bueno y la última publicación que hemos tenido ha sido presentada en principio en abril como siempre sacamos en abril y en septiembre nuestro aniversario como club y el día del hincha Strongista un libro en cada una de esas fechas hemos sacado hemos presentado con anticipación este libro el Strongest y el Hernando Siles que básicamente conmemora los 90 años del estadio más importante de Bolivia y uno de los más míticos de la escena mundial y sudamericana y también el Strongest que en sus 112 años es sin duda el decano del fútbol nacional ese libro nos ha costado bastante hacerlo por los datos que se manejan y porque bueno hay mucha evidencia tanto del anterior antiguo estadio de Hernando Siles que funcionó hasta el año 77 75-77 etapa en la que se lo reconstruyó y bueno ahora tenemos un estadio mucho más monumental aunque según algunos menos menos paisajístico se diría por los detalles tibuanacotas que se le han quitado de todos modos creo que la relación entre Hernando Siles y el Stronger pues es intrínseca es decir hemos vivido ahí la mayor parte de nuestras glorias también nuestras frustraciones y nuestros debacles pero también o sobre todo yo diría los éxitos los campeonatos los triunfos las victorias el cotidiano de los hinchas está ahí en las tribunas y bueno había que retratar esto en una fecha importante también los 90 años del Siles evidentemente tenemos nuestro propio estadio en el Rafael Mendoza Castellón desde el año 86 se han jugado muchos partidos ahí pero sin duda la relación es mucho más íntima yo diría con el Siles solo por contar una de las tantas anécdotas que refleja el libro el primer césped el primer de la primera cancha que tuvo el Rafael Mendoza fue justamente el césped que dejó de utilizar el 75 el Hernando Siles se trasladó todo ese césped después hubo una serie de riadas que deshicieron todos los avances pero el estronguismo pudo sobreponerse a esto y sobre todo por el trabajo de las filiales han logrado sacar adelante nuestro propio estadio y hacerlo como un hermano mellizo del Hernando Siles vaya genial esa última anécdota del césped la verdad se ve que la relación de compenetración entre de Strongest y el Siles ha sido muy rica y muy larga y muy bien plasmada en el libro y justamente viendo tanta historia que hay me pareció muy acertado de parte de ustedes dividir el libro en dos mitades los primeros 45 y los segundos 45 que en este caso son los primeros 45 años del 1930 al 1975 y después los segundos 45 años del 75 a la actualidad ya con el Hernando Siles renovado y con la bandeja alta construida la verdad me ha parecido muy inteligente de su parte jugar con esa comparación de los 90 minutos del partido y una de mis partes favoritas de estos segundos 45 fue que le dieron a los hinchas un espacio para que puedan escribir sus propias vivencias con el Hernando Siles e incorporarlas en el libro y yo quisiera rescatar un relato en particular escrito por mi amigo Jorge Luis Molina de Sucre que nos cuenta todo lo que tuvo que pasar para poder lograr llevar a su hermano desde Sucre a La Paz para cumplir el sueño de ver al tigre jugar en el Hernando Siles y como este sueño para su hermano menor era tan importante que sacrificó todo tipo de cosas para poder lograrlo es uno de esos relatos que te hacen apreciar el privilegio de poder ver al Strongest todos los domingos cosa que yo ahora que vivo en el extranjero igual comienzo a comprender cada día más lo importante que era tener ese privilegio entonces bueno Osvaldo yo quisiera repetir que fue un acierto estructurar el libro así y que nos comentes un poco de qué consta cada una de estas partes que ya mencioné la primera que son los primeros 45 años del estadio desde 1930 el Strongest lo inaugura con un partido que vence 3 a 1 universitario era su clásico rival de la época lo inaugura en enero de 1930 repito y bueno de entonces pues el Strongest se convierte en el equipo que más veces ha jugado ahí además el que más goles ha metido inaugura las redes con el Chato Ríos Ortiz ese jueves que se inaugura el estadio y bueno desde entonces pues ha sido total protagonista todo ese retrato de 45 años un poco es aplasmado en también la biografía de algunos jugadores como el propio Chato Ríos Ortiz la biografía del arquero Vascon que salió con Arco Invicto el año 1930 pero además de otros personajes de la época como Alberto Wiseman donde sale la frase tan conocida aquí los paseños de No te hagas al Wiseman y también de Tejada Sorsano que era una de las personas que impulsó más el estadio el mismo Hernando Siles que era el presidente de la época y por propio motivo lleva el estadio en el nombre y además hace un repaso cronológico de todos los partidos y todas las incidencias que ocurrieron con el Strongest en esa primera época después viene la segunda época la segunda época es obviamente la moderna la que ya conocemos más inmediatamente los campeonatos del Strongest el tricampeonato las imágenes que incluso nos incluyen a nosotros mismos hay una sección dedicada exclusivamente a las anécdotas o a los testimonios que tienen y vivencias que tienen los hinchas en las tribunas del Hernando Siles y que son prueba fehaciente de esa relación tan marcada con el templo del fútbol como algunos lo llaman esa relación también creo que ha sido importante retratarla en el libro y ese libro lo estamos presentando oficialmente por las fiestas julianas precisamente porque creemos que el Strongest y el Hernando Siles son dos símbolos importantes del pueblo paseño excelente estimado Osvaldo la verdad muchas felicidades por este libro es una verdadera joya de la historia creo que no solamente todos los Strongistas sino cualquiera que se precie de ser futbolero en este país está obligado a tener el libro y a leerlo porque es una excelente contribución a la historia del fútbol boliviano entonces les estamos dejando aquí toda la información necesaria para que puedan adquirir su libro no solamente se lo entrega a domicilio en la ciudad de La Paz sino que se hacen envíos a otras ciudades y bueno para finalizar estimado Osvaldo quisiera que nos cometes un poco cuáles son los proyectos a futuro de la biblioteca Strongista si están trabajando ya en algún otro lanzamiento por favor infórmanos que se viene a futuro decirles que aparte de eso ahora mismo estamos ya pensando en el libro que queremos entregar en septiembre si es que la coyuntura lo permite o hasta el fin de año máximo que es un libro que lo está compilando Catherine Gallardo que tiene que ver precisamente con eso con las mujeres las mujeres que le han dado tanto al Stronger y que también se han hecho muy visibles en el último tiempo pero bueno han habido también otras mujeres que queremos rescatar sus nombres sus proezas su actividad y su aporte al Stronger a lo largo de nuestros 112 años por eso estamos sacando y pensando en este libro de las más fuertes se diría que son las mujeres que en nuestra historia han marcado ahora quizás estamos en el boom justamente porque Ines Quispe es nuestra presidenta porque además tenemos una directiva ampliamente femenina y también porque de un u otro modo tenemos un equipo de fútbol de mujeres y estamos pues también en la emergencia de muchas figuras tanto hinchas como dirigentes dentro de nuestro club entonces creo que eso es parte de lo que se viene Muy buena idea la verdad ya era hora de que haya una buena recopilación del rol que han jugado las mujeres en nuestro club y me parece que hay muchísimo material en la hinchada siempre han estado en la dirigencia están emergiendo cada vez más y también ahora con el plantel femenino sin duda van a dar mucho de que hablar y va a ser un excelente libro y bueno ahora quisiera pedirte unas palabras finales un mensaje de despedida para nuestra audiencia Simplemente como Piloteca Strongista agradecerles por siempre haber acompañado las publicaciones y siempre animarnos en los proyectos en los emprendimientos que tenemos porque gran parte de los libros que publicamos tienen que ver con las historias que recogemos de los hinchos con las historias de los simpatizantes con las historias de la gente que nadie mejor que ellos conocen la historia de nuestro club en gracias proyectos Strongest por esta iniciativa sin duda la biblioteca Strongista tiene para largo estamos pensando al menos sacar una docena más de títulos que son muy variados y que ojalá que también puedan ser del gusto del público que es lo que nos importa fomentar la literatura conocer la historia de los Strongest y obviamente cultivarnos más eso simplemente acá desde Achocaya Cañuma La Paz Bolivia agradecerles y bueno ahora no está mi esposa Pamela Tamayo pero bueno saludos también de ella por la fuerza que tenemos como Strongistas para seguir con ese impulso y esperar que el fútbol esté de regreso pronto también en los estadios saludos muchas gracias por la entrevista estimado Osvaldo un gran saludo de parte de Proyectos de Strongest tanto para ti como para Pamela esperemos que esta no sea para nada la última entrevista sino que me gustaría tenerlos aquí cada que la biblioteca Strongista saque otro nuevo libro o cada que tengan algún evento o cualquier cosa que quieran difundir son más que bienvenidos entonces felicidades nuevamente por el libro y los dejo con toda la información de nuevo de donde adquirirlo saludos y hasta un próximo video mientras nos encontrábamos terminando de editar este video hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de Don César Salinas ex presidente de Strongest presidente de la federación y esposo de la actual presidenta del club nosotros en Proyectos de Strongest éramos grandes admiradores de todos los proyectos que Don César implementó en el club sobre todo en las áreas de infraestructura y de consolidación del patrimonio es por eso que en los próximos días vamos a lanzar un pequeño video homenaje a lo que nosotros creemos fue el presidente que más contribuyó en infraestructura del club en todo lo que va de este siglo y también vamos a lanzar una campaña solicitando que por lo menos a una de esas obras de infraestructura se le dé el nombre de César Salinas esperamos esperamos que además toda la hinchada se une en este pedido para rendirle un mínimo homenaje a un hombre que de verdad trabajó mucho y aportó mucho para el agradecimiento del club por ahora simplemente darle el pésame y las condolencias tanto a su familia como a sus allegados como a todos los hinchas que de una u otra forma lo respetábamos y admirábamos bastante saludos y esperemos se unan a la campaña que será lanzada en este próximo video hasta luego